Ha comenzado la aventura, estamos ya en el círculo televisión, en el círculo TV. Decirles señores que esto va a ser una aventura que no la quiero recorrer solo. Cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Gracias por ver el video.